Siempre, tú que sabes que somos los amantes, que vivimos un mundo diferente. Noche no te vayas, mira que te nos sentimos, en un mundo de amor incomparable. Hay un mundo que nunca conocimos, y la gente las contará por las leyes haber quebrantado. Noche no te vayas, déjannos en tu manto, en la risa linda. No queremos vivir desde otro día, preferimos morir que separarnos. ¡Wow! ¡Bendísimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! El mejor bolero hasta ahora. ¡Sí! ¡El lindo! La voy a mandar con chiquita. Y la gente respalda no está, por las leyes haber quebrantado. Que nos diga, si nos quiere juzgar, si en su vida jamás son pecanos. Noche no te vayas, déjanos en tu manto, en la risa linda. No queremos vivir desde otro día, preferimos morir que separarnos. Noche no te vayas, noche no te vayas, noche no te vayas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!